A ver, Share, te mando el enlace, ¿vale? Dale duro ¿Cómo que me mandas el enlace? Bueno, le he dado a Share No sé si tuvieras algo, pero será la misma mecánica Sí, cuando le das a compartir Pero le has dado a Share, pero le has dado a mi botón A invitar, o como A Share, es que no me sale nada Venga, pues me conecto al tuyo, tío Ah, no, no, con el tata mío no Share Genera un link Pincha aquí, donde te lo voy a mandar, tío Le he vuelto a dar a pedirte conexión Pero Ahora sí No sé, ahora ya te veo Ya veo la pantalla Amigo ¿Por qué? ¿Has tocado algo? ¿Qué cojones voy a tocar, tío? Yo el Parsec no lo... Nada más que lo uso cuando soy contigo, tío Lo que pasa es que no, no ve... No se mueve... Ah, sí, ya lo estoy moviendo yo Sí, sí, se lo está moviendo tú, tío Uy, se abasca la tragedia, eh Tío, ya el Parsec, tío Qué raro, tío, eso Debajo la camita Ahí estamos Llena de... Llena de pelusilla Exactamente Un poco más Sería una buena cosa Oh, ella realmente ama a ese elefante, pero Tenemos que comprar un reemplazo más tarde Sí Sí, sí, solo nos vamos a comprar un reemplazo Sí, es hora de ir a un nuevo amigo ¿Tienes que pensaba que le haya creado el elefante? Sí, sí, sí No sé por qué Ten cuidado, eh Que te veo Bueno, vamos a probarlo ¡Pum! 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 Pero bueno Perfecto Perfecto Ha sido ¡Hostia! ¡Mama! Yo creo que debe ser el tobogán, eh Pero apunta bien, tío Es que creo que no está muy centradito A ver, espera Creo que ahí ¿Pero bueno? Bueno, debe ser ahí, tío Me toca Hostia, me tienes que mandar ahí como sea Hostia, es una esta de bolas, tío Sí, pero ¿Qué pasa aquí con el escalón este, tío? Que no lo supera el coche No A ver, voy a intentar empujarte hasta No, solo va para atrás No, otra vez, no No me estampes otra vez contra la pared Si solo va para atrás Vamos a intentar apuntarlo a la rampa Ahora no podemos fallar No, si fallar no es O que supere ese escalón, tío ¡Vamos! ¡Amigo! Vaya, bueno Hostia, me parece que tenía que haber saltado Hostia, es que me ha llevado por delante Pero, hombre, acércame ¡Eh! ¡Eh! Me toca, eso no ha valido Tienes que darte la vuelta Y acercar más al tobogán ese Cuando estés en el aire Salta Y a lo mejor me tengo que enganchar al hula-hove Ese que hay arriba, tío Confío en tu criterio ¿No? Tú estás muy gordo Es que tú estás muy gordo, tío ¿Dónde estás? Yo no quiero montar en mi coche, tío Después lo intentamos otra vez Ven aquí, tontorrón Venga, pasa por ahí ¿Puedo seguir transformando? Ah, no, he perdido lo del cinturón ese De... A ver, el patiquetecito Déjame las plataformas ahí, ¿eh? Un momentito, si te bajo ¿Bajas abajo? Sí, 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 sí No Men ¿Qué ha pasado? Te he equivocado Te toca A ver ¿Por dónde puedes venir tú ahora? Aquí hay otro botón Mira, vete a la izquierda ¿Qué ha pasado? ¿Tengo juguetones o qué pasa aquí? No, pero... ¿Te has caído? No No, ¿qué cojones? Que me has tirado las cajas encima, tío Que no te... Ah, que te tiran... Ah, vale Que al hacer esto se levantan las cajas Sí, señor Hostia, puta A ver, a ver, a ver Espera, espera A ver, un momentito ¿Puedo quitar ya los... Estos, no? Sí Eso sí, señora A ver, ¿cómo sorteo yo este? Tendré que buscar... Aquí hay más botones, espera Sí, tendrás que moverlo Mover a las plataformas Vale, primero el amarillo ¡Ocha! Ah, loco Sí, es una caja de muerte, por supuesto Hostia A ver, preparados ¿Listos? ¡Ya! Quédate ahí Vuelve atrás Al cuatro Ahí está A ver, aquí hay un botón de seis Así, tienes un lazo Oh, espero que no salgan a ningún maíz Sí, quizás son amigos Y, en realidad, nos ayudan en este mundo Oh, tía ¡Buenú! A ver Dos Tres Uno Dos Vale, van por tres Venga, vamos Uno Yo ya me he caído Es que, este joystick, tío Joder El puto este de Xbox A ver, uno Dos A ver, uno Salta al dos Hostia, puta No jodas que empiezo Tres Uno Dos Tres Este es súper rápido Dos Vale Uno Voy a ir por aquí Entonces sería Uno Dos No, hay que saltar Si no, no da tiempo, tío Vale, he llegado Uno Dos Tres Dos Hostia, puta Pero tú lo has hecho así en plan de Banzai O con cabeza ¿Sí? Uno Dos Tres A ver, ¿qué has hecho? ¿Pero qué lado has ido? Mira Normalmente están girando casi todo el rato, tío Simplemente es mantenerte en la plataforma Y cuando veas que va a girar Saltas, tío Y vas a llegar fijo a la otra Sin nada más que hacer un giro, tío Es un giro de un segundo Que se va a poner bien la plataforma, tío ¿Pero qué dices? ¿Que salta hacia arriba? Sí, salta, tío Hombre Pero mira Calcula los tiempos de De los números Pero siempre vas a caer Imposible, tío Pero rápido no es, eh Tienes que Plantarte en una plataforma Y mirar Mira, por ejemplo El tres Va a cambiar al dos Así Ahí ya te quedas Ahí ya lo he guardado Uno Dos Uno Me cago en Bien tú Vuelas Para mañana Cien niveles de Mario Oros, eh Eso porque era atajar Voy viendo mientras por aquí El terreno, tío Pero ¿Por qué me atasco ahí? Voy a tarde que me estás dando, eh Porque ya me he caído siete veces Caballo Cerdito A ver Cerdito Mi sobrino Salta del cerdito Hasta luego ¿Dónde vas? ¡No! ¡Toma! Ahí Ahí está un día aquí el ratón, eh ¿Qué te ha parecido? A ver Tienes que ser al dorito, eh Uy, perdón No, no, no hay, eh Hay cerdito Pero Vete Vete donde el cerdito Y ahora te cambio yo Venga A ver, a ver Que viene Ratón León León No hay Ah No hay león, tío Hostias Tenemos, tenemos oso A ver Vete memorizando Vale Eh Caballo, caballo No tenemos caballo Ah, sí tenemos, sí tenemos Caballo Es que parece un oso, tío Perdón Vale Eso Ratón Ahora toca caballo Caballo Eh Ratón 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 Caballo Vale Y después Ratón Ratón Y después ahora Cerdo Y ahora Hostia Y ahora me toca a mí Buah, chaval Buah, chaval Venga, pues Rana A ver Ratón ¿Qué es eso? Perro ¿Cómo que ratón? Perro Perro Vale, ratón O sea, primero es este Espérate, déjame que voy a practicar Vale, con un salto A ver Con salto Venga, pues tírate Vale Después viene Perro Tira perro Después viene León No, león No, león, león León ¿Cómo has hecho eso? Después viene oveja 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 Eh, rana 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 Después no sé si era oveja Oveja Y ahora rana otra vez Rana Uff Madre mía Y ahora León León Pero tío Pero tío, dejad de hacer eso Oveja Oveja Rana Y ahora Perro No, perro León O rana Es rana León Joder Dios Ahora que era Que no me acuerdo Rana Vale Y ahora era león Y después me parece que era perro Ah, no, ya no Ya estás Ya está, ya está Vale, ahora me tienes que volver a abrir a mí Eh, oveja Hay oveja Eh, ahí vaca La vaca, la vaca Merci Si estás listo Climba en el abacus Ah, sí A ver Entiendo que habrá que subir por ahí arriba Pero vamos a ver a qué hay aquí Hostia, nuestro amigo Juego Recoge una bola Con la Y Y RT Lanza ¿Te ha de comer bolas a los reptiles para ganar puntos? Oveja Dale ¿Te recuerdas quién fue la última vez que jugábamos a básquetbol? Bueno, esto no es básquetbol Es snakeball Se ve mucho más fácil ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? ¿No doy ni una tú? No, alguna Alguna Entra Joder con el puto Cody Siempre ganas Cody Es algo que me interesa ¿Si la vida? ¡Vámonos! Sígame Me tienes contento Rana, rana Oveja ¡Oigo! ¿Dónde vas? Aquí arriba, ¿eh? ¡Ah! Bueno, cada uno a su lado. Una, dos, ¿eh? ¡Oh! Esto se mueve. ¡Oh, no! ¡Al cole! ¡Uy, de ir a hacer deberes! ¡Hostia! ¡Sis más cuatro! ¿Pero esto qué? ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Ocho! ¡Y ocho y dieciséis! ¡Vete al ocho! Solo puede... ¡Ah! ¡Has dicho que esto sería fácil, May! A ver, eh... Tenemos que hacer un diecisiete. ¡Siete y ocho! ¡Dale! ¡Eh, no! ¡Nueve! ¡Nueve y ocho! ¡Dale! ¡Nueve! ¡Nueve y siete! ¡Eh, siete más seis! ¡No, eh, cinco! ¡Ocho! ¡Catorce! ¡No! ¡Nueve, no! ¡Quieto, quieto! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué lío! ¡Es nueve más seis! ¡Cinco más cero! ¡A ver, cinco! ¡Cinco más cero es cinco! ¡Cuatro más uno! ¡Cuatro más uno! ¡Cuatro más uno! ¡Catorce! ¡Siete y siete! ¡Entonces, seis y ocho! ¡Ocho! ¡Cuatro y cuatro ocho! ¡Entonces, serían cinco y tres! ¡Tres! ¡El tres! ¿Dónde está? ¡Dónde está el tres! ¡No, cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡El cinco! ¡Vamos! ¿Has memorizado? ¡Qué cabrón! ¡Venga! ¡Empiezo por esta! ¡Berenjena! ¡Eh, naranja! ¡Ven, ven, ven! ¡Más despacio! ¡Eh, fresa! ¿Tú no habías sacado una fresa? ¡Fresa la tenemos! ¡Cereza! Bueno, sí, sabemos que va a repetir este, o sea que... ¡Berenjena! ¡Berenjena! ¡La berenjena está abajo! ¿Plátano? ¡Hala, aquí puedo otra! ¡Hora es aquí! ¡Seguro! ¡Creo que está aquí! ¡Ah, no! ¡Cereza! ¡La cereza puede estar... No, esta es la... ¡Ahí está! Tenemos una oportunidad, eh! ¡Esto es naranja! ¡Aquí no la jugamos, eh! ¡Vale! ¡Ah, mira! ¡Le hemos tenido otra! ¡Esta, creo que es esta! ¡Es esa de ahí, sí! ¡Vamos, dale! ¡Dale ahí y espera, espera! ¡Vamos! ¡Epa ahí! ¡Hostia! ¡Oh, más matas! ¡Es traje por números! ¡Oh! ¡Puedo hacerlo! ¡Hostia! ¡Tenemos que seguir todos los puntos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Tira para arriba! ¡Aquí no ves! ¡Siete! ¡Abajo! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Todo en línea recta, tío! ¡Aquí bajo un poco! ¡Vamos! ¡Con más alegría! ¡Vamos! ¡Con más alegría! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que se nos va! ¡Tenemos todo seguido! ¡Venga! ¡15! ¡Vamos! ¡16! ¡Me cago en...! ¡Toma! ¡Toma alegría, tío! ¡Toma alegría! ¡Escucha! ¡Esto es sin parar! ¡Esto es un sin parar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Muévete, muévete! ¡Venga! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Baja, baja, baja! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Venga, venga! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Veintiuno! 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 ¡Quieto! ¡Quieto, pelao! La pucha, no hemos llegado A volver a empezar No What the fuck Este tiene que ser Este No me digas con todos los juguetes de Rose Mira Ahí va Vamos a venir aquí, anda Porque yo creo que Al menos esta prueba es la primera Venga A ver, habrá que mover la bola Uno manejar a un lado Si, pero no sale el botón Hay que, no, no Está la bola, está la bola atada Está la bola atada, si No, hay que hacer mover el ratón primero A ver, primero Este botón Entonces, ahí va Vale, ahora A ver A ver, voy a volver a saltar Mira tú el queso Entra dentro Súbete al queso Mira a ver si puedes entrar No Claro, lo que va a hacer es meter el ratón En la plataforma esa Hay que desatarle, tío Entonces Y esto seguro Claro, es que esta La bola La bola No me la deja soltar O sea, tenemos que hacer algo Ese ratón tiene que llegar ahí Como sea A ver Si yo doy a este botón Se baja un poco la puerta Y si tú vas a la puerta Y la bajas de todo Y estos botones, tío No hay otro botón, ¿no? Digo, a ver si Dice yo Baja también todo el de por aquí Ah, todo sin nada, ¿no? Volve a darle a él Pero, ¿por qué Porque te sale a ti también un cursor? ¿Dónde? En el Mira mi pantalla Y a ti también, ¿eh? Sí Lo que pasa es que la bola ahí Es que la bola ahí Está encasquillada Es como que hay que ¿Sabes? La bola está Está con palitos Hay que soltarla A ver un momentito Que el dibujo este Corresponde a lo que hay allí Mira a ver si hace algo Cuando golpeo esto Sí, mira, se abre Se ha abierto eso ¿Cuál? Detrás tuyo ¿Esto? Sí, pero esto se ha abierto Antes siempre, ¿eh? Que tú casi te metes también Mira ratucito ¿Qué es naranja? A ver, espérate Dale otra vez A ver aquí Si se abre No Claro, digo Subir Pero es que no se puede subir Dale al botón A ver si deja ahí Voy a acercar esto a la puerta A ver Dale tú otra vez A ver aquí abajo No, tío No hay hueco No hay hueco De donde la bola Tío O sea En lo que saco yo Súbete ahí arriba Esto lo que hará es Meter el ratón aquí Y es cuando empezará el juego De mover el ratón Para que salga Sí Pero tenemos que soltar Al ratoncito Esta cuerda A ver si vamos a tener un botón Que saque el chiquillo Y estamos aquí Haciendo el ¿Qué hace? Ahí sí hay que soltar Todos los tablones Hemos dado a todos los tornillos Y es al revés Bueno, pero si fuera al revés Tío Debería dejar Al revés También Ahora sí Ven ¿Funciona ahora el juego? Claro Es que yo soy el azul Claro Pero si te lo he dicho Desde el principio Digo, cada uno es un color Venga, vente Claro Si llevas inhalando Desde el principio Ahí, tío A ver Vale, ahora vente a la izquierda Anda hacia mí Se mueve, ¿no? Se mueve, vale Sí, sí Cuidado, lefacito Abajo A la derecha Abajo, abajo, abajo Venga Izquierda Está muy deprisa Arriba Arriba Arriba, arriba Un poco No, 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 no Uy El mío es el azul El mío es el azul Ready Venga, ya estamos Despacito Siempre así Cerca del centro Siempre Para que haya Poca pendiente Siempre cerca del centro No, 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 no Están muy cerca de No, no Tenemos que estar siempre cerca Así del centro Para que no Para que vaya todo muy despacito Arriba Arriba Izquierda Abajo Izquierda Arriba Esta va a ser la jorida Espera, espera Vamos al centro Vamos al centro No, no Eh, eh, eh Hasta el fondo Hasta el fondo Que hay una pared No tanto, no tanto Brutaco Vente a la izquierda Vente a la izquierda Vente a la izquierda Vale Más, más, más Ahora quédate ahí Tienes que darle a Ah, no Quería que tenía No, tienes que darle al botón Tienes que darle al botón O sea, ha quedado Sí, tienes que darle al botón Más menos No, ahora tengo que Sí, hay que darle al botón No, ahora ese de Mira, sí que ya lo marca Madre mía Vaya sola de jugo Más chunga Esta niña Está loca, eh Uno Adiós Tenemos que hacer a la vez Preparados Listos Uno Dos Me están sacando Los nervios ¿Por qué no haces todo tan difícil? Está todo controlado, chavalote A ver Hostia, esto es el Tetris Hola, chaval A ver A ver ¿Por qué hay que hacerlo otra vez? Ah, porque se han cogido Sí, se han cogido Creo que la idea es esa Pero A la puta carrera A la dos Soy un puto bucket Yo también he caído Estar aquí subiendo Espera, espera Es que yo creo que ¿Llegaste? Sí Vale, llega también Se encoge, se encoge Vale Dale La verdad que me está sorprendiendo Este juego, eh Está muy, muy completito Hostia, esto es de pedorretas ¿Dónde has ido a parar? ¡Hala, qué cabrón! Espera Espera Todavía no Salta en el de la derecha Preparado Cuando el gancho aquel Ah Se ha ido Ya no vuelve O sea Primero hay que hacer uno Ese Te mando a ti Prepárate Vétete la pedorreta derecha Sí, pero es que no viene el gancho Del fondo ¿Sabes lo que te digo? Hasta luego, Baricardo Espérate, espérate Vamos a ver el comportamiento De los ganchos Este gancho Mueve el dedo O sea que primero Creo que va a haber que subirse A este de aquí Ahí Venga, dale Y ahora te hago el otro Ya le he dado Prepárame Ya está preparado Allí al fondo ¿No lo ves? Venga, que voy Corre, corre, corre No Me ha enganchado, tío Vale, hay que hacer el primero Cuando tú te cuelgas del izquierdo Es cuando viene Es cuando viene El otro gancho Sí Sácame el Ahí está Entonces tú ahora Al colgarte Has venido el gancho Venga, ahora Tírate rápido al otro Perro de la gorreta Tírate rápido Una, dos Y voy No, pero ya estás Venga Venga Vale Vale, ahora me tienes que dar tú lo mismo Me parece A ver, ¿cuál es esta? La otra La verde Vale Rápido Ya Dale, dale, dale 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 No, no No, hay que hacerlo antes Venga Me quedaré colgando hasta que tú estés listo Venga, dale la pedorreta verde Pedorreta verde activa Vale Ahora Espera, espera Ya estás en el sitio, ¿no? Sí Para la rosa Vale, voy Espera Espera No, no Espera Espera Chacho, deja de columpiarte ya Ahora Ahora ya está Epa Ahí Ahí voy And in armor Catarata de pelotas Pero ¿cuántos juguetes le hemos comprado a esta niña, macho? A ver, tobogán Tiene cuatro habitaciones de juguetes Te verás con los críces Guau Anda, quite que tu aspiradora robot no dio por culo ni nada, tío A ver, qué toca Ha salido Saltas tres veces ¿Pero dónde es eso? Salta tres veces y eso es ¿Dónde? ¡Ah! ¿Dónde está el prensa? ¡Dame algo útil! ¿El perrito lo has dado? Sí, sí. No, es un adorno. ¿Cómo que un adorno? ¡El sketch! ¡Vamos a ver qué hay que dibujar! ¡Eh, eh! ¡Me toca a mí para abajo y tú izquierda! ¿Qué hacemos? ¡Tú naps! Estás sorprendido. Solo tienes que aprender a usar lo que tienes para hacer algo genial. ¡Cerrado! ¡Ah, yo creo que había que hacer... ...que habíamos mandado a dibujar algo, tío! ¡Que estaría bien, tío! ¡Ven aquí! Esta vez te arrepiento. ¡Hey, Cody! ¡Por aquí! ¡Para gana! ¡Para gana puntos, para batear en mi caso! ¡Dale tu bola para ganar puntos! ¡Dale tu bola para ganar puntos. Matear y batear Listo Watch out, meh I used to be real good at this I know how to bat a ball Not as well as I do That's right Face it Oh, y que strike más grande Come on Mierda Cool Mierda Puta, siempre me ganan A ver A ver A 21 21 I'm a 1 You did This time Perdona, tío Estas moneditas ¿Aquí? La rana, ¿no? Cuidado si se va a cerrar y... No, no hace nada Hay que dejar todas, ¿no? Al cerdito, al cerdito, a ver Sí, sí, al cerdito, al cerdito Los ahorrillos de la niña, tío Qué rata eres, tío Vaya, le dabas un céntimo a la niña para salir, tío Tienes que hacer algo Hostia, cerdito, pobrecito Le voy a quitar el dolor de barriga Hostia, ¿no tienes tú que hacer algo con el libro este? Sí, ya lo he hecho No hacía nada Nada, se mueve y ya está Ah, vale Vente pa' acá Vente pa' acá Vamos a quitarle los ahorritos pa' que llore Hostia, el... ¿cómo se llamaba? El spinner Ya, vamos a volar Mantente para lanzar, RT Vale, aquí encontré una de las... de los grifos, dale al otro No, pero eso ya le he cerrado No, no, no estoy buscando desde aquí, el otro grifo, tío Creo que ya se lo ha hecho Ah, no, es... Creo que no está la otra válvula Está aquí Y ahora estoy yo ¿Qué va? ¿Vuelve a darle tú a la tuya? No, estábamos aquí Falta otra tubería A ver, una tercera desde aquí Ah, sí, hay otra He oído un ruido chungo Hola, cómo mola, chaval ¡Huala! Pero, tío, cómo... Yo creo que la estamos mimando mucho a esta niña, ¿eh? Pues si tiras hasta un castillo hinchable, tío Pues esta niña ¿Cómo va a estar deprimida? ¿Aquí huele a jefe... a jefe malote dentro de poco o qué? No sé, macho La niña se queja de vicio, ¿eh? No sé, macho Hostia Esto de humor amarillo y más chungo, ¿eh? Madre mía, macho Madre mía Madre mía, vaya Le hemos regalado a esta niña demasiadas cosas, tío La voy a mandar a un internado un año ¡Pero vamos! ¡Pérame, bribón! ¡Pérame, bribón! ¡Pérame, bribón! ¡Pérame, bribón! ¡Me... ya me he liado, me... ¡Vamos, dale vida! ¡Oh, tío, que me he embalado! ¡Pero, ¿dónde vas? Dale vida al spinner ¡Puño! Madre mía, madre mía A ver, esta tú y esta yo Spinning Dale duro Como se nota con que mando juega cada uno, ¿eh? La de... No creo, tío, este es bueno Ah, dices que ahora viene el malo final Es que el malo final Primero había que hacer bastantes fases ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! ¿Cómo era esto? Calidoscopio, tío Ayuken, no veo nada ¡Caleidoscope! ¡Pero esta niña, macho, hay que cojarle la regalada! ¡Es solo una ilusión! ¡Eso es como se funciona! ¡Ela ilusión! ¿Qué vamos a ponerla aquí? ¡Vamos real! ¡Relaz, no te dejes tu cerebro te fallar! ¿Por qué quieres ir a la derecha? ¡Vete a la izquierda! ¡No, no! ¿Por qué todo tiene que ser un rollercoaster? ¿Vivo? ¡Ven, tú corre y cruza! ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí Vamos a saltar a la vez contra... ¡Hostia! ¡Ah, es que... Te resbalas ahí abajo, tío! ¡Ahí te resbalas! A ver si hay que hacerlo a la vez, espera... Quédate en un lado tú No, no creo que sea eso, tío A ver si... Hay que saltar al rosa No sé, yo... Lo mismo hay que saltar a los rosas Lo que no sé es por qué ha salido el otro suelo Esto es lo más estable que tenemos, tío ¿Será el amarillo? ¿Será...? No llegues al rosa de enfrente, ¿no? Voy a intentarlo, tío Hay que hacer algo, tío Hay que hacer los cambios de colores o algo Porque antes se nos han activado Mira, ¿ves el suelo como se va pintando? Mira, ahora, ¿ves? Todo blanco Es que hay que hacer algo Pero no sé qué es Pero tira para adelante, tío Yo estoy sintiendo algo raro ¡Hostia! ¡Doble! En plan Mario Bros, ¡cómo mola! ¡Hostia! ¿Hay que hacer un dibujo? Es que no sé muy bien qué habrá... ¡Ah! ¡Hay que hacer un camino! ¡Espera! Tenemos que... Es que hay que unir los dos puntos de luz ¡No, no, no! ¡Ahí! ¿Es esto todavía una ilusión? ¿Qué es real todavía? ¡¿Quién soy yo?! Aguanta a Cody A ver... ¡Hostia, qué chungo! ¡Ahora! ¡Oh, finalmente! ¿Qué es este lugar? El corazón del kaleidosco ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Espera, espera! Que me tengo que subir yo a la rampa ¡Vuelve para atrás! ¡No, quédate ahí! ¡Quedate ahí! ¡Ahí, ahí, sí! ¡Espera! ¡Vuelve, no! ¡Al otro lado! ¡Vuelve! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡A ver, tú! ¡Sal de ahí! ¡No, no! ¡Pero suéltalo y ven! ¡No, no! ¡Si lo suelto se mueve lo rosa, eh! ¡Ah, vale! ¡Pues ya está! ¡Mira! ¡Súbete! ¡Al azul! ¡Suelta! Como trabajamos en equipo, eh, tío Ahora muéveme el blanco, el amarillo, muévemelo ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Por ahí no puedo seguir, tío! ¡Vamos al revés! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sigue, sigue! ¡Tiene que ser! ¡Ahí! ¡Masta! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Ahora muévelo otra vez! ¡Hacia el otro lado! ¡Tengo que llevar al otro lado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vuelve! A ver, quédate ahí quieto Aunque me parece a mí que ya... Si sueltas, ¿qué pasa? Se mueve Ya, pero puedes venir Ha llegado, ¿no? Ya, aquí que tengo suicidio ¡Uuuh! ¿Qué pasa aquí? Udrrr frela ¡Ya, qué asco! He hecho arcilla, tío Ahí te queda, eh Tío, o sea, tú te quieres seguir divorciando Es que sigues vacilándome O sea, quiero el divorcio Mira, aquí sí que nos podemos colgar Pero vamos a investigar aquí Porque aquí hay un jueguecito Hostia, nos podemos colgar de los aviones Parece que está funcionando Tienes que dejar aquí los muñecos o lo que encuentres por ahí ¿Cómo? Yo he dejado uno Un muñeco Ah, ahí hay un muñeco He activado un mecanismo, tío Creo que debe faltar el tercero El traigo yo A ver, el policía no va ahí, tío Saca esto El policía no va ahí, tío Le va a dar un morro a la tía A ver, yo creo que el policía tiene que ir aquí Quita este El policía dirige el tráfico Y el camionero La niña tiene que ir ¿Eh? Vamos que el obrero no se puede mover Así está bien puesto Está ahí a rosca, tío Es entre estos dos O falta... O falta la pila ¿Dónde estaba la pila? ¿Está bien puesta? Tenemos que levantarla Arriba No queda ningún muñeco más Mira, aquí hay un muñeco, tío ¿Dónde hay más pies? ¿Dónde hay más sitios para dejar muñecos? Sí, porque aquí está el obrero A ver si sigo el camino Esto está cerrado Castillo Que imagino que sea el objetivo para abrir Coño ¿Va a quitar la niña? A ver, deja ese hombre ahí Aquí le juntan Yo creo que este Este va a ir aquí Porque yo creo que este es el que manda Como que me quiere Y este lo voy a probar aquí No, ahí va la piba, entonces No es que están... Ahí... En uno de los sitios va la piba Va el moreno y la piba Es que ha salido algo Me ha salido aquí un círculo Me parece que tiene que haber algo más por aquí Para dejar piezas Pero la piba ya no deja ponerlo aquí Ya no te deja ponerla en ninguna posición Con el de arriba O sea, estos se van a dar besitos Tenemos que hacer que se den besitos Entonces... Claro, lo suyo sería Pero es que el policía... Vale Bueno, pues entonces Ya está, tío Espera, espera, espera Ahora Ah, y ahí va el policía... El... El... El policía Y ahora se abrirá Ya, a mover Ayuken 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 ¡No, no, como mola, tío! Pero bueno, que no hemos regalado a esta niña Tiene todo el Lego, tío Pero esto es el Lego Minecraft Ah, toma, por culo ¿Un dinosaurio dormido? ¿Qué ha pasado a ti straight to the castle root? No le puse el dinosaurio ahí Oh, nada Vamos a encontrar un modo para cerrar la pista ¿Qué? ¿Cómo? Oh, tío Mira, esa serpiente Ahí hay una palanca Banderitas Deja interactuar Hay muchos huesos por ahí que es para que este bicho coja, tío Este... Sí, se debe manejar Si, se debe manejar Manejarás la cabeza ¿No o algo? Yugo, el pequeño rojo en la plataforma Claro, maneja, mira Sí, sí A ver, entonces yo te voy a ir abriendo camino en algún lado seguramente Sí Mira Mira Tengo otro salto Bueno, tienes que darle la vuelta otra vez como has hecho un salto para arriba Ahí Vale, espera, espera Quédate ahí Ahora, dale Dale, salto Vale Ahora me tendrás que desplazar Espera, espera Llega Espera, espera Llévanme para otro lado Llévanme acá No, no No, no Ah, vale Ah, vale Sí, ahora tú das un salto Vale Yo te cojo este Súbete aquí Vale Tendrás que saltar en algún lado Espera, espera Vete para abajo Salta a la derecha Ahí Ahí Ahí, salta Salta otra vez No, no, no Se ha quedado descolocado Ahí Hostia, qué chungo Espérate Espera un momentito Esto Esto no puede ser Porque claro Yo te pongo ahí ¿Alta otra vez? Claro Puedo coger este Pero Claro Es que si yo ahora Si tú te subes aquí Y te subo Claro No, espera Espera Tío Y te llevo hasta ahí Pero después no te puedo llevar Al otro lado Bájame otra vez Muy bendito Tío Deja ahí la plataforma Eso Yo creo que va a ser El de aquí abajo El de la izquierda Es que no Es que Es que Y ahora ya solo podría arrastrar uno Entonces Dale otra vez otro golpe Vale Ahora salte Y vete Vuelte para atrás No, a la izquierda Para el otro lado Hay otro interruptor Por ahí Y vamos a darle a este interruptor A ver Otra vez Este de aquí abajo El de la derecha A ver No, no No puede salir No puede saltar, ¿no? Tú ¿Cómo se pasa este, tío? A ver Bájame Si le doy la vuelta No puede pasar, ¿no? Cuando se pone marrón Hacia red Sí Sí que puedes Pero Pero claro No llegas al otro lado Pero claro Ahora empújamelo tú para mí No, no puedo Ah, coño Que hay un tope ahí Estaba intentando avanzar Pero A ver Que eso nos escapa, tío Ah, ya sé lo que es Tío Ya sé lo que es Vale Quédate ahí No, quédate ahí Quédate ahí Cuando yo te diga Val un mordisco Un salto Salta Ah, lo bloqueas Hostia Espera, no Dale otro salto Vale Espérate Dale otro salto Ya Ya Oh, tío Espera Tienes que saltar ahí arriba ¿Ha saltado? Sí, sí, estoy arriba Vale No me deja hacer uno Hasta que no hago el otro, eh Vas a tener que saltar contra la pared Y dejarte deslizar, ¿vale? Tengo que confiar en ti, tío Sí No, o sea Ahora tienes que saltar a la pared izquierda Cuando hagamos los todos a la vez Y te vas deslizando sigilosamente Preparados, listos Ya No Sí, sí, que me han matado Pero salgo que te Sí, sí, que sí Pero que no me da tiempo a saltar, tío Ah, vale Espera, espera, espera Vale Mira Y si te vas muy deprisa Pero hay que hacerlo rápido, tío Muy rápido No, yo creo Pero no te deslizabas por la pared, ¿eh? Sí, pero que no me da tiempo, tío Es que en el momento que tú quitas la plataforma Casi los pinchos salen ya para arriba, tío Por eso Tienes que saltar antes Tengo que hacerlo muy rápido, tío Bájalo No, no, a ver Vale No, lo que yo te quiero decir es Hasta que tú no saltes, yo no suelto Vale Salta Voy a saltar Tienes todo este tiempo Ya, baja Vale Bájalo O sea, baja Hostia Este va a ser chungo Ahí estás Tienes que caer justo para abajo, ¿eh? Vale Y ahora aquí Yo te voy a tener que ir moviendo Mientras vas haciendo saltos Hostia, chaval Claro, es que no tengo No tengo lata superfície Hostia Escucha, no Te tienes que quedar enganchado En mi superficie Cierto Salta Vale, ahí A ver la boca, capullín Me da mucho A ver la boca, ¿verdad? ¿Por qué? Justo de cortesía Bien, la tengo a la boca, ¿eh? Ufff A ver, duro A ver, duro A ver, duro La fucha Mi cantillo Mi cantillo Mi cantillo Uff Tiene las mejores películas de Indiana Jones ¿Esta niña no tiene caso? Un barco pirata Joder, tío El C.O. Thieves, tío Ah, mirad esto Nice Te sientes como un hámster Por cierto, ¿has visto las imágenes de la nueva peli de Indiana Jones, tío? No ¿Qué va, tío? Pues yo creo que van a hacer tratamiento digital y no van a rejuvenecer, tío Pero lo hace Harrison Sí, sí Sale la foto, Harrison Ford, pero salen trenes nazis Con lo cual, si es nazis, tiene que ser cuando eres joven, tío Sí, bien A ver, RT Ahí voy Para, vale, tú para, que juro a la derecha Venga, avanza Vale, para Tú también, dispara Preparado, listos ya ¡Ve soltando, ve soltando! ¡Suelta, suelta! Acércate un poquito Venga, dale, diría ¡Vamos! ¡Dale, cera! ¡Vamos, marigón! Ah, sí, puedo tirar hacia atrás ¿Cómo están operando esas cosas? ¡Para, para, para! ¡Tira para atrás! ¡Vamos! 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 Esto es como lo de la película de Pacific Rim No es perfecta coordinación entre nosotros Ay, que no lo comemos a este Ay, ay, ay A la derecha, a la derecha Hostia, gupita, nene Joder, que guapo está este juego, tío Pero no ha tenido mucha publicidad, ¿no? Sí, hostias Muy guapo Tira hacia atrás, tira hacia atrás Venga, ahora yo hacia atrás Vamos, vamos, vamos Bully, dispara, dispara Mira, que viene, que viene, que viene No, no cae bomba, ¿no? Esa dinamita tiene que desaparecer No, estuvo un tiempo entre los más vendidos de Steam, ¿eh? Bueno, teniendo un buen avestando, ¿no? ¡Wow! ¡Hasta la caja de ese! ¡Oh, sí! ¡Hasta la cocina! ¡Oh, sí! ¡Hasta la cocina ahora! ¡Hey, little fellas! Difurcación. Derecho. Derecho ahí. Seguro. Venga, por su izquierda. ¡Eh! ¡Ah! 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 Cracken. Cracken tiraba atrás. Ayuken. ¡Eso no era bueno! ¡Eso no era bueno! ¡Eso no era bueno! ¡No, no! ¡Déjame ir! ¡Oh! ¡Tiene que comprar este... ...o malo malo octavo! ¡No malo en la vida! ¡Es super hermosa y hermosa! ¡No escúchame! ¡Que cabrón! ¡No escúchame! ¡Eres super hermosa! ¡Y tienes tan hermosas... ...brasas. ¿Tienes tan hermosa? ¡Por favor, dejadnos ir! ¡Que cabrón! ¿Ves? ¡La arte de flattery! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Estamos estados! ¡Es un Whirlpool! ¡Suscríbete nuestro camino! ¡Atrás ahí! ¡Está funcionando! ¡Atrás atras! ¡Atrás! ¡Atrás ahí! ¡Que cabrón! ¡Está de la vuelta! ¡Tiro di atrás! ¡Tiro di atrás! ¡Dipara! ¡Tiro di atrás! ¡Tiro di atrás! Sigue rotando, sigue rotando tío Qué graciosete el culpado, dale A la derecha, a la derecha Tira atrás, tira atrás, tira atrás El tentaculo este Tira atrás, tira atrás, tira atrás Tira atrás, tira atrás, tío Corre, 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 pulida ¡Sácale, sácale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No queda nada, tío! ¡Venga, venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tira atrás, tira atrás! ¡Tira atrás, tira atrás! Hostia, este trenecito le tengo yo de madera En el mundo real era mono y no intentó matarme ¡Ja, ja, ja! ¡Muerjo, nada! ¡Ooooh! ¡Iyaj chaval! ¿Mola la cámara ojo de pez? Dale duro ¡Hey! ¡Esto es como el baño de la casa! ¡Por favor no me recuerda! ¡Eso te preocupes! ¡Eso no te gustó! ¡Eso es el primer lugar de la primera vez! ¡Pero nos hemos sobrevivido! ¡Espera que nos hemos sobrevivido también! ¿Qué es esto? El baño no se debe de ir a la cima ¡Dios, está llenado por un balón! ¡Ey, eso es balón de Rosas! ¡Eso es balón! ¡Oh, sí! ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! ¡¿Por qué debemos de comprar eso?! ¡No! 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 ¡Pero nosotros aquí para ver el fantazón! Subez. ¿El fantazón seuals? ¡Zuluño! ¡IK, a ¡Nos! Que me pierde la boca, macho. ¡Gracias! Sí, vamos a despegar ese balón creepy. Dale. A la pantalla, la tendrás que llevar al otro lado. Seguro ahí... Corre, corre, venga. Venga, 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 venga. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale a la iglesia! ¿Qué ha pasado? Voy a dar el botón otra vez. Una, dos y... Vete a la otra rueda ya. Vete a la otra rueda. Conte en posición de recogida. ¡Vete a la rueda! ¡Qué hermoso! ¡Vete a la rueda! ¡Qué hermoso! ¡Ey! ¡Esa es nuestra rueda! ¡Oh, bien! ¡Vete a la otra rueda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuken! La madre que me parió Espérame Balun Espérame Balun Ya estoy aquí Alguien se tiene que meter en el cañón y otro disparar creo No, la bola está en el cañón, tienes que disparar pero no sé dónde Porque la bola está aquí dentro Me he metido en el cañón ¿Dónde? ¿Decenerado? Me han matado No, te toca, ahí, ahora No, ahora, ahora se ha cerrado, espera Un poco más arriba, tío Bueno, creo que sí, eh, que hemos dado a uno, tío Lo mueves tú, ¿no? Sí, lo mueves tú, lo mueves tú Sí, dispara Espera, no, 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 no Al globo con la diana, tío Ya, dispara La madre que me parió No, 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 no Dipara Dipara Fucker Dipara 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 ¡Dipara! No suba. Como digas, ¿eh? ¡Ya! ¡Hostia! ¡Es que me hace la parábola! ¡Ya! ¡Uy! ¡Casi lo consigue! ¡Te paras una diara y das a la otra, tío! ¡Dájale, moreno! ¡Esa sí! Ya no se abre. A ver, vamos a hacer una primera prueba de fuego. ¡Dispara! Vale, esta se queda corta. Venga, esta se queda corta, entonces hay que... Hay que subir un poquito. ¡Dale, ahora! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Vamos! Ese de ahí, pero qué cago, ¿no? ¡Esa está cerrada! Ese tengo que hacer una parábola. A ver, dispara. ¡Preparado, lista! ¡Dispara! ¡Sí, tengo que ser cerca de eso y torcer ahí en el aire! ¡Me cago en él! 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 Yo voy a ir abajo un ratito a ver qué hay por ahí abajo, ¿vale? Te acompaño, tío. Las piznas son malas consejeras, tío. ¿Me acompañas? Venga, tú pa'lantillo. Venga, tú pa'lantillo. ¡Solene! Un momentito, a ver, a ver. ¿Qué movemos? Yo tengo que avanzar, pero tú tendrás que equilibrar. Si yo voy hacia adelante, tú tendrás que dar hacia atrás, tío. Ah, vale. Venga, dale. ¡Cosie, watch it! ¿Cómo que hacia... A ver... Es que yo solo puedo mover izquierda y derecha, y tú adelante y atrás. ¡Me cago en él! ¡Solene! ¡Solene! ¡Ey! 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 No, no entiendo. No, deja la bola, deja la bola. Creo que la tengo que coger yo aquí. Ah. Caño. ¿La bola? Vale. Y ahora... Hostia. Adiós. Espérate, que lo mismo me tengo que ir al otro lado. Espera. Me voy a ir al otro lado y te la tengo que pasar, tío. Qué bueno, macho. Qué juegazo. Venga, los Ringling, tío. Adiós. Espérate, a ver, que... Un momentito, R... Tu R2, ¿cuál es? El gatillo de la derecha debajo. Venga. Espera que estamos... ¡Y para! ¡Ey! ¡Cógela, obvio! Y ahora, ¿dónde la...? Ah, la tienes que meter tú ahí, vale. Qué espectáculo que estamos dando, tío. ¡Ja! ¿Y ahora...? Hostia. Hay que llevar la bola por esos globos. Hostia. Ok, tengo la bola. ¡Es hora de slingshot! ¿Qué ha pasado? Te ha petado un globo. Pues nada, tengo que hacer fuerza y apuntar, ¿a dónde? Al payaso. Sí, dale al botón. A ver... Izquierda... Pero... ¿Y no se puede mover a la izquierda? Pues venga... Pues venga, ahí... Y... Dispara. ¡Sorpresa! Toma. ¡Bien hecho! Llegué mis bendiciones a la reina. Nos vamos. Gracias por tu ayuda. Sí, muchas gracias. Salad. Vamos al castillo. Travis... A ver, espérate. No hay ningún jueguito por aquí, ¿no? Este es el principio. Claro, este es el principio. Vamos para allá. ¿Preparado? Estoy... Estoy... Nací preparado. ¡Vamos! Veo la luz. ¡Koji! ¡Los caminos terminan! ¡Lavio! ¡Oh no! ¡Lo olvidé! Nunca terminé la construcción... ¡Los caminos! ¡No terminé de construir la vida! ¡Puedes ir al castillo! ¡Sí! ¡Como lo planeé! ¡¿Viste?! ¡El castillo! Hey, el elefante. ¡Está allá arriba! Sí, la puerta debe estar cerca. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Podi! ¡Te has currado muy currado! ¡Oh, sí! ¡Y tiene los mejores vistas! ¡Mira! ¡Esto! ¡Ni idea! ¡Esto va a ganar! ¡Para que sea! ¡Mi perro es mejor que tu perro! ¡Mi perro es más cabeza! ¡Bien hecho, perro! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira que baño más cuco tengo, tío. ¡Hey! ¿Quién escucha de nosotros? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, suerte para nosotros... ¡El baño, tío! ¡No eres el ingeniero del baño! ¿Te preocupes? ¿Qué estás haciendo? ¡Lo construí! Sí, lo puedo ver. El baño no tiene pipas. ¿Sí? Es un castillo de baño. ¡Suscríbete al baño! Igualmente, lo mismo. Aprovechamos ya esta intro, ¿no? Para de Hansito, ¿o qué? A ver, aquí salió guardado. Pero, joder, macho. Es larguillo también, ¿eh? Está guay. La verdad es que está muy chulo. Es un juegazo, tío. Va a acabar algo, tío. ¿Dónde estás ahora? Justo volvete aquí. Un poco de arcilla. ¡Va aquí, rápido! ¡Vámonos! Te quiero ir al baño, ¿eh? ¿Qué le pasa a este? Mira, va muy rápido. ¡Tía! No te muevas. ¡Cody! 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 ¡Oigo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hostia, qué bueno! ¡Ahora han visto a Zenital, tío! ¡Como lo diamos! ¡Qué bueno! ¡Mata! ¡Mata! ¡Hostia! ¿Has visto abajo a la...? O sea, tenemos nuestros... ¡Ah! ¡El A! ¡Tengo más cosas! ¿Fuego? ¡Ponlo! ¿Y el X? ¡Ponlo! ¿Y la Y llega? ¡Ponlo! ¿Has visto que tienes todos los botones? Tienes un montón de cosas para hacer. Bueno, seguimos entonces el próximo día, ¿no? Sí, yo creo que esto lo habrá guardado. ¡Venga, bote, tío! ¡Venga, bote, tío! ¡Hostia, como mola, eh! Es un juegazo, tío! Vale, estoy saliendo, ¿vale? Venga, pisha. A ver, desconect. ¡Venga, pisha! Pues... ¿Dónde está? ¿Tú de momento cuánto tiempo vas a seguir por Madrid? Esta semana casi seguro Si nos vacunan Tengo que volver a Valencia Pero vamos Esta semana casi seguro Que esté aquí, tío Vale Bueno, nada Por ver si coincidimos Alguna tarde La semana que viene Porque Sí, porque esté Una vez que uno de los dos No vayamos, tío Como es por streaming, tío Putada Efectivamente